El Samoreno ha llegado hasta el escenario de God Talent España con la clara misión de darle visibilidad a su gran pasión, la poesía. Esta joven poetisa quiere que el público sea capaz de disfrutar escuchando versos. Ha recitado una poesía creada por ella con la que ha conseguido poner en pie al público del teatro que pedía un pase de oro para ella. Aquí la poesía. Creo que los besos se dan en la boca porque es de donde brotan las palabras. Si te besara la punta de los dedos, estaría buscando una caricia. Si te besara la suela del zapato, estaría buscando un camino. Si te besara los párpados cuando estás dormido, estaría pidiendo permiso para entrar en tus sueños. Pero te estoy besando los labios porque quiero escuchar mis palabras salir de ti. Otra vez. Si te besara la planta de los pies, buscaría un paso en falso. Si te besara la parte interna del codo, buscaría tus cubículos. Si te besara la sombra, no sabría lo que busco, pero estaría tan cerca. Si te buscara esta noche, besaría cada extraño hasta encontrarte. Otra vez. Si te besara, sería escurridiza por un lienzo carne que se desborda y que se expande por las vigas de mi casa. Treparía escurridiza por un muro fronterizo. Entre la piel de la carne que se inyecta en una estructura impersonal llamada en hombre. Estaría consumida antes siquiera de abrir los labios si te besara. Y no podemos hacer nada por esta muerte. ¿Por esta muerte? Por eso me guardo quieta, quieta, atenta, al tanto, alerta, alerta, por si acaso, por si acaso hubiese atisbo de encontrar el punto medio entre los muros donde shh, no hacernos daño. Donde solo darnos cuenta de hasta dónde llega el beso antes de que llegue la rabia. Risto Mejide adora la poesía. No sabes cuánto te agradezco que hayas venido esta noche porque has conseguido que durante unos minutos todo el teatro y todo el mundo en su casa estuviese pendiente de ti. Si te gusta el contenido sígueme y dale al like al vídeo titi.